hola amigos aquí estamos a continuación del vídeo podemos ver que la batería fue que me ven llamando a mí un bloque de batería ya lo que tiene son dos fallitas dos fallitas lo que te quedan lamentablemente ya se está agotando pero tiene que dar para llegar pero yo sé que ya va a dar para llegar nos habíamos quedado aquí esta partecita de aquí en otros vídeos tengo que subirlo también porque es una importancia desde donde hasta donde llegué que diga desde donde salí ahora para mi sitio pues vamos a ver que sucede al intentar llegar hasta allá hasta donde yo vivo vamos a ver que sucede ya hemos pasado el puente por aquí el puente es donde me paré ahorita así que va en el estado de la carga que no le faltaba nada no 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 la i no te dicen para bien siempre bien es lo que se Bonito día, medio nuzuladito. El sistema solar que tengo en casa, el sistema de energía solar que tengo en casa ha cargado bastante, está cargando bastante bueno, ya que está haciendo un buen sol. No es un gran sol como tal, pero es suficiente para que cargue, que es lo que estoy utilizando para echar a trabajar el cargador. Yo estoy utilizando desde Maquita, que es ahora doscientos, creo que son doscientos sesenta watts. Tiene un consumo de doscientos sesenta watts. Estoy usando un inversor de mil, que me da para iluminaria y para muchas otras cosas, una nevera pequeña, cositas así, para durante la noche. Ya que yo no encuentro con servicios de energía eléctrica, porque aquí la energía eléctrica es muy cara. Es más barato dos sistemas de energía. Si no hable, ¿qué? No queda. A mi mamá me gusta llegar a la niña eléctrica. Pues así estoy. Vamos a ver si puedo llegar. Vamos a ver que estamos llegando. Vamos a ver. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. ¿Ves? Por aquí atrás también tiene tres. Incluso por aquí, por estas januras que tiene por aquí, también puede salir el aire. Por eso es que esta batería es bastante abierta, pues, internamente. Por fuera se ven muchos agujeros y cosas para hacer un fríamiento. Voy a dar pausa. Bueno, amigo, ya me voy a quitar la mascarilla porque ya, por lo que veo, ya he llegado a mi casa. Así que me voy a quitar la mascarilla porque estoy asfixiado. Por aquí la dejo, aquí. Aquí mismo, al ladito del cargador. No, mejor la pongo aquí. Bueno, amigo, les voy a enseñar esto. Entonces, ¿cuál es el agujero por donde sale el aire frío, para, aire ambiente, para, para inyectárselo a la batería, como tal? Yo les voy a enseñar un momentito, que es lo que es. Ahí me traigo la marca HAL, que era la que yo estaba utilizando anteriormente para la scooter. Pero, bueno, se tarda mucho en cargar. No vale la pena. Tenemos descargadura en stand-by. Amigos, ¿dónde sale el aire es? ¿Ven este agujerito que tiene por aquí? ¿Ven este agujerito que tiene por aquí? Mira, por ahí sale el aire. Ahí que sale el aire. Cuando yo pongo la batería... Pongo la batería ahora. Y la quitamos rápido. Se puede apreciar. Se puede apreciar. Sale el aire... Expulsa aire por ahí. Y por la parte de atrás... Lo recoge. Por la parte de atrás... Lo recoge. Por esta parte... Por estas januras que tiene por aquí... Es recoger el aire. Les voy a enseñar cuántos amperes tira este cargador... Para poder cargar esas baterías de taladro o de maquita. Aquí podemos apreciar que tiene una... Dice salida. 7.2 voltios. 7.2 voltios. 7.2 voltios. 18 voltios a 9 amperes. Este cargador tiene una salida de amperaje de 9. 9 amperes. Que les quiero disolver con eso. Que esta batería carga a las millas. Por eso que el pie carga rápido. Esta es este... Este tipo de batería. Incluso se pueden ver por ahí... Y apreciar la... Ahora mismo... Ahora mismo hizo eso. Tumbo aquí. Porque... El dispositivo del inverter... Pues... La nevera prendió. Y dio un halón de momento. Y por eso es que... Se interrumpió momentáneamente la carga. Y... Bombeó a iniciar. Como si fuera... Como si fuera... Como si fuera la... Como que... Lo hubiese cargado. Como si hubiera cargado la batería. Pero no es así. No es que haya cargado. Dime... La carga de la batería. Como tal. El equipo. Cargando perfectamente bien. Ahí nos vamos a dejar. Antes de que se cumpla. Los... Los 40 minutos. Que necesita para poder cargar. Que eso sería muy rápido. Vemos que tiene una... Solamente una rayita. Nada más de carga. Podemos cambiarlo los sonidos. Si queremos. Vamos a poner... Hacer no era. Quitamos y ponemos las baterías. Ahí cargando normal. Es de que yo lo tengo. Es de que yo lo tengo. Amigo. Espero que les haya gustado este video. Si es de tu agrado. Dale un like. Ya que esto me va a hacer... Que la próxima vez pueda subir más videos. Ya que... A veces... Uno... No puede subir videos. Porque... El internet aquí no es tan bueno que digamos. Bueno... Voy a enseñar por encima lo que tengo. Que es lo que yo utilizo para poder... Cargar... Sus equipos. Aquí tenemos un inverter... De 1000 watts. Conectado a una batería... A cuatro baterías de... De 235 amperes cada una. Ambas son de 6 voltios cada una. Conectadas en serie paralelo. Para hacer 12 voltios. De las baterías pasamos al controlador. Que está marcando ahí 20 amperes. A 14 voltios. El panel para tumbar aquí. Lo que viene siendo los... La corriente de... De las placas. Que eso pues... Eso está ya arriba. Yo no voy a subir la ya arriba. Por ahí entra el voltaje de la... Por ahí entra de... Sale el voltaje de... De las paneles. Hasta acá. Si corto aquí... Pues se cae la corriente acá. Y no va a haber... Como podemos hacer ahora. Se cae. Si prendemos de nuevo... Aparece el amperaje de... 28 amperes. 14.2. El sol está un poquito... Malo. No hay suficiente... Gersona. Bueno amigos. Espero que les guste. Si te gusta dale un like. Gracias. Gracias.